Hoy chicos Minitune nos ha regalado la skin secreta de William Infectado Analizaremos la skin secreta de William Y también veremos todas las versiones de William Y así chicos descubriremos por fin lo que ha pasado con este pequeño lobito ¿Habrá ido con Daisy? ¿Se habrá infectado? ¿O se habrá convertido en un monstruo mutante? Todo eso y más en este video Donde descubriremos el misterio de William Así que quédate viendo este video Este video ha sido traído a ti gracias a los patrocinadores de este canal Así que un saludo a cada uno de ellos Si tú quieres hacerte patrocinador Apreta el botón de unirse en la página principal de mi canal Hola que tal chicos yo soy Morrazo y sean bienvenidos a un video del Lechero Morrazo Y antes que comencemos con nuestro fabuloso William Y de que veamos todas sus fabulosas versiones Que Minitune nos ha escondido en este servidor secreto de Piggy Roblox Que lo conocen como Roleplay CD Que ya saben que en este canal Este juego se los dejo en la descripción de este video Para que puedan equipar la skin secreta de William Infectado Pero bueno ya saben que antes de comenzar No olviden dejarme su like Para apoyar este tipo de contenido Y para que veamos a William en el capítulo 7 de Piggy Roblox Así que no olvides dejar tu like Y no seas vago Ok no Y ya que estás ahí abajo No olvides suscribirte Para no perderte mis futuros videos Con William y los misterios de Piggy Roblox Así es chicos como muchos ya saben El capítulo 7 de Piggy Roblox Está cada vez más cerca Donde parece que iremos en un viaje en barco Y donde iremos en busca de William Y de la cura de la infección Junto a Willow y los de la TSP Así que bueno Ya te suscribiste para saber cómo conseguir la skin secreta Más bien Las skins secretas de William Nos traen bastantes versiones de William Así que bueno Comencemos con este video No olvides suscribirte a este canal Si llegas nuevo ¿Vale? Bueno chicos Parece que el creador de este roleplay Tiene una infección con William Bastante grande ¿No? Tiene ya bastantes skins de William En este servidor Ah y por cierto No olvides ponerme en los comentarios ¿Cuál es tu versión favorita de este video? Comenzamos chicos Con una versión bastante triste de William Conozcan a William Hombre Lobo Esta sería la versión chicos De que William No encontró a Daisy A lo mejor la lograron infectar Y entonces fue a buscar a Willow A su hermana Y pues bueno Nunca puedes andar por el bosque Como si fueras un lobo muy valiente A lo mejor te encuentras a un títere de 3 metros Que te quiere atacar ¿Quién sabe? Y así Nuestro querido William Sería infectado Y convertido En un hombre lobo Y en un personaje Muy aterrador de Piggy Así que bueno Animación de matar Sería así Animación de caminar Sería así Animación de saltar Y así se vería Nuestro querido William En su versión número 1 Vaya que ese lobo Está aterrador Casi igual que la cara De mi compañero guapetón Ey mi cara es hermosa Murrazo La segunda versión Del pequeño William Sería esta de aquí Donde se encontraría con Rash Y a lo mejor Rash Le enseña a ser rebelde Y con el tiempo El pobre William Olvida su veraero propósito De ir a buscar a Daisy Y entonces Rash Se convierte en una clase Como de su mejor amigo O algo así Vean esta skin chicos De William Rockero Se ve bastante genial El jumpscare sería de esta manera Animación de caminar Animación de salto Y ojos infectados ¡Oh perro! Vaya que este tipo Sabe rockear Jeje Guay Ey viejo Dame un poco de esto ¡Auxilio! Oye niño Yo te busqué ¿Por qué me golpeas? Chicas prepárense Porque aquí viene El galán William O más bien chicos El verdadero William Esa es la siguiente skin De William chicos Que me parece bastante genial En esta versión chicos Parece que William Aprendió a manejar Las armas Y usa una nueva ropa chicos De color azul Y parece que tiene Un cinturón De color rojo ¡Ah perro! Aquí tendríamos A William Verdadero O como a mí me gusta Llamarle William Panafresco Así que bueno chicos La animación de matar Sería así ¡Oh perro! Chicos ¿Vieron cómo nos disparó? Se ve bastante aterrador Este personaje Bueno No aterrador Pero se ve bastante genial La skin ¿No? Y bueno chicos La animación de saltar Sería así Sus brazos hacia arriba Así de celebrando Así de ¡Eh! ¡Eh! Pero bueno chicos Lamentablemente En esta versión Nuestro querido William No alcanzó A encontrar A Daisy Y se tuvo que educar El solo Y encontró un arma Que aprendió A dominar El solo ¡Hala William! ¡Qué bien educado eres! Y por cierto chicos Algo que me gusta De esa skin Es que parece Que Sissy Le compartió Un poco De sus hierbitas ¡Chicos! ¿Qué le ha pasado? ¡Ah William! ¡William! ¡Se me ha caído Un ídolo! Así que bueno chicos Así que bueno chicos Ha vuelto morrazo El pavo real La siguiente versión De William Se encontraría En la base militar Así que prepárense chicos Que por aquí Veríamos A William En la versión En la que encontró A Daisy Y de hecho Daisy logró Proteger a William ¡Chicos! ¿Estoy viendo esto? ¡Es mi hermano pingüino! ¡Chicos! ¡Choque de narices! ¡Choque de narices! ¡Oh perro! ¡Hola hermanito! O creo que es hermanita ¿No? ¡Hola! ¡Hermana pingüino! ¡Mi sueño se ha hecho realidad! Pero bueno chicos Si nos vamos por aquí En la zona del helicóptero Veríamos La nueva skin De William Y Daisy ¿Dónde chicos? Parece que Daisy Está protegiendo A William De los infectados Soldados Así que bueno chicos Algo que no me gusta Es que William No hace nada Como si fuera Un lobo inocente ¡Vamos William! ¡Haz algo! ¡Muérdelos! ¡Muérdelos donde duele! Pero no chicos Parece que Daisy Lo va a proteger Aunque no veo Que Daisy Tenga una pistola O algo por el estilo A lo mejor Va a poner el pechito Le va a lanzar Una mordida de burro No lo sé chicos No lo sé Así que bueno Vamos a ver la skin Estamos acercándonos Cada vez más A la skin Que Minitune Nos ha regalado De William Infectado Que es posible Que esté en la próxima Actualización De Piggy Roblox Así que chicos Si quieren equiparse La skin secreta De Daisy Y William Que con simplemente Tocarlos en la base Militar Ya tendrías El emblema Y cuando consigas El emblema Simplemente vas por aquí Con este teletransportador Que está bastante chulo La verdad Así que bueno Ya fuimos teletransportados Al barco Piggy ¡Hola! Que buen mapa ¿no? Aquí entraríamos A Daisy Y William Que chicos Aquí descubrimos Un nuevo shippeo ¡Ojo al dato! Daisy Y William ¡Hola! Chicos Ya sabían que tenían Algo especial Entre ellos ¡Eh! 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 ¡Ni están agarrando De las manos! ¡Oye! Daisy Y William ¡Perro! Ok No chicos Es simplemente Que Daisy Está protegiendo A William Aunque Me parece bastante extraño Que se anden mirando A los ojos ¡Hola! ¡Fiu fiu! Chicos Yo confío en el shippeo De ¡Deiliam! ¡Es real! Lo sabía chicos Lo sabía Sabía que había algo Entre estos dos pillitos Pero bueno chicos Saimación de caminar Sería así Agarrándose la mano O sea chicos Mira esta caminata romántica No me pueden negar Que el shippeo es real Chicos No me pueden negar Así que bueno chicos El jumpscare Prepárense Y no malpiensen Por favor Aquí estaría ¡Daisy! ¡Lanzando a William! ¡Hola! ¡Hola chicos! Con razón Los militares Le tienen miedo A Daisy Oye Daisy Que maleducada ¿No? Lanzando a un pobre niño A William Oye Daisy ¿Qué pasó ahí? Chicos O sea Viene el jumpscare Más gracioso De todo Piggy Lo lanza Hacia ti O sea ¡Qué miedo! Así que bueno chicos Ya que vimos A la pareja perfecta Y a la burra Lanzaniños Vamos a ir con Nuestro querido William Infectado Y pues bueno Si tú quieres conseguir A nuestro querido William Hombre lobo gigante A nuestro querido William Super estrella Y a William Verdadero O William Panafresco En uno de mis videos anteriores Enseñé como conseguir Esas tres skins Fabulosas Así que No dudes en checar Ese fabuloso video Te voy con la tarjeta De este video ¿Vale? Y lo mejor De la skin De William Infectado Es que literalmente No tenemos Que hacer Nada Bueno Obviamente Tienes que mover Pero No tienes que conseguir Ni un emblema Ni nada de eso Está ya chicos Aquí al lado de La chica Eh Con ojos Verdes Al lado de Deza Al lado de Georgie Al lado de Esta títere rara Al lado de Elfis Al lado de Marry Y al lado de Este elefante Estaría William Pero en una forma Bastante extraña Chicos Si lo ves de frente No ves casi Nada extraño Solo Oh si Morrazo Le pusieron unos ojos Infectados Y ya está Nueva skin No chicos No es eso Además de que le cambiaron La ropa chicos A William La ropa es diferente A cuando lo vimos En el capítulo 6 De Piggy Roblox Y también sus pantalones Chicos Cambian bastante Parece chicos Que William En esta versión De infectado Fue a una granja Y le regalaron Esta ropa chicos Porque a lo mejor Se mojo su ropa O no lo se chicos Pero bueno El chiste Es que la granja A lo mejor Un hombre lobo gigante Lo atacó Y terminó convirtiéndose En uno de ellos Y pues bueno chicos Vemos que tiene Una cola De lobo Que es esto Minitun Por que regalas a William Con una cola gigante Minitun Que has hecho Ok no chicos Ok no Pero esa cola Es gigante No Ni siquiera Willow tiene una cola Así Y además chicos Lo peor es que Está emplumada Está llena de pelos Por todos lados Pero bueno Eso no es lo más raro Sino que También hay algo Bastante extraño Que es que William tiene Unas garras Ahora que son Bastante potentes Y el jumpscare Chicos Sería de esta manera Hola Chicos Se nos lanzó Encima Literalmente Sin piedad Así que bueno Chicos Llegó el momento De decidir ¿Cuál fue Tu versión favorita De William O como crees Que William Está ahora ¿Crees que está Infectado Y convertido En un hombre Lobo Granjero O creen Que se volvió Un hippie Bailarín Toca guitarras O chicos Creen que Nuestro querido William Se volvió Un hombre Lobo salvaje Y gigante Y bastante Peludo O crees Que William Se transformó En un chico Maneja armas Y con un coco Bastante fresco O chicos Creen en la versión Que yo apoyo De que William Y Daisy Salen juntos Los pillepillines ¡Hala! Están agarrando En las manos Literalmente Chicos O sea ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y también Chicos Nuestra querida Daisy Se volvió Una niña Lanza Lobos Así Así que Yo soy Morrazo Chicos Con las skins De William Suculentas Y nos vemos Hasta un próximo Video O directo Chicos ¿Qué le ha pasado? A Daisy Y a William ¡Hola! Así que bueno Recuerden Que si les gustó Este video Pueden dejar un buen Like Y suscribirse Para más Así que Nos vemos Hasta la próxima Cracks ¡Adiós! ¡Adiós!